Bueno, ahí estamos con la posibilidad de volver a charlar y la verdad que disfrutamos y es un placer volver a saludar en Contextop a Maxi Curcio. Buenas tardes, Maxi, ¿cómo estás? Hola Leti, ¿cómo estás? Buenas tardes, un cariño para vos, para la audiencia de Contextos. Gracias por convocarme nuevamente, como siempre. Muy cómodo y muy contento de estar aquí. Bueno, yo antes que nada quiero leer uno de los textos tuyos de Esto lo estoy escribiendo mañana porque es como que lo voy saboreando muy lentamente y voy para atrás, vuelvo, y hoy encontré este que quiero leer como para arrancar la entrevista. A ver. Dice así. Poeta de lo simple y del espanto, abrevo con salas heridas en horas místicas, como un vampiro que arrastra su sanguinario decálogo secular, antídoto de la sed al despertar. Sí. Yo creo que hay como las músicas, las palabras, están escritas ya de mucho antes. Habla ese poema concretamente, abrevamos en lo simple y en el espanto, y hay cuestiones que nos anteceden. Por eso habla de lo secular. Y hay también allí una influencia de Bob Dylan, claramente, cuando habla de las horas místicas, una de las canciones de Bob Dylan. Y bueno, de alguna manera, es una pintura bastante terrorífica, ¿no? Lo que estoy escribiendo allí. Pero bueno, es parte de nuestro oficio, ¿no? De escritores. Sí, sí. Bueno, vamos a hablar un poquito, porque la verdad, Maxi, que te tengo que felicitar, me encanta, fuiste como un artesano de la palabra en este libro, me parece. Gracias. No, en serio, es una joya. Es un libro que yo lo tengo y cada tanto voy y digo, a ver, ¿con qué me va a deleitar Maxi? Lo súper recomiendo a la gente que quiera leer algo distinto y muy profundo. Esto lo estoy escribiendo mañana de Maximiliano Curcio. Gracias, Leti. ¿Cómo ha sido la repercusión de este libro, Maxi? Contame. Mirá, y te confieso que me resulta, a veces me resulta difícil escucharme, por supuesto que es un halago que vos tomes una prosa poética mía y la leas al aire, la compartas con tus oyentes. Me cuesta un poco por ahí explicarme, viste, a veces estos temas de la inspiración son difíciles de asimilar, de racionalizar. Quién sabe concretamente qué pasaba por mí cuando escribí aquello, viste lo que acabas de leer. La construcción poética, bueno, el viaje creativo, da para mucho hablar. Pero bueno, espero haber podido ser claro en lo que intenté transmitir acerca de esas líneas. Y en cuanto a la repercusión, mirá, muy contento. Fue mi primera aventura literaria que me llevó por los caminos de la prosa poética, de publicar un libro en prosa poética, que es un territorio en donde me siento muy cómodo para expresarme y que me gusta profundizar también en la poesía. Y tengo mucho material escrito que voy publicando en un blog personal, que es el blog a partir del cual surge el libro, ¿no? Que se llama Esto lo estoy escribiendo mañana, así se llama la página web. Y en la página web hay muchísimo material que quedó fuera del libro y que, bueno, vendrán futuras aventuras literarias con ello. Pero en cuanto a publicar un libro de prosa poética, era la primera experiencia. Y fue absolutamente satisfactoria. Vos me preguntás las repercusiones que tuvo y, por decirte, estuvo, gracias a la gente de Servicop, que fue quien lo editó aquí en la Ciudad de la Plata, el libro estuvo expuesto en la Feria Internacional del Libro en Buenos Aires, que se celebró en el mes de abril, mayo, y después estuvo en el mes de junio en la Feria del Libro de aquí de la Ciudad de la Plata, que volvía a exhibirse luego de varios años, ¿no?, que atravesamos con la pandemia y demás. ¿Y cómo te sentiste? ¿Cómo fue la experiencia? ¿Alguna persona que se llevó al libro y que después te escribió? Contanos un poquito. Mirá, fue una experiencia surreal, porque nunca hubiera imaginado llegar ahí. Entiendo que no me hace ni mejor ni peor escritor a nadie. Ese tipo de instancias no nos cambia la carrera en ese sentido. ¿Viste? No hay una cuestión de ostentación, no, nada por el estilo. No es una cuestión vanidosa, pero tengamos en cuenta que estar, que tengas tu libro exhibido en uno de los mayores festivales de lectura, a donde pueda llegar, es un honor total. Yo lo debo a la gente de Servicop, como digo, que posibilitó que mis libros, esto lo estoy escribiendo mañana, y Hombres, Mitos y Leyendas, que fue el otro libro que edité en simultáneo, se exhibieran. De manera que, imaginate el orgullo que como escritor independiente, con lo que nos cuesta física, espiritual y económicamente costear y llevar adelante estos proyectos de edición que son titánicos, porque en el caso de esto lo estoy escribiendo mañana, fueron dos años, dos años entre escritura, edición, corrección, y llegar allí es realmente la sensación de decir, bueno, llegué, tarea cumplida, sueño cumplido. Tantas veces quienes amamos los libros, quienes escribimos, pero también amamos los libros desde muy pequeños, y visitamos esos lugares, y quizás alguna vez soñamos con estar allí, pero de allí a concretarlo, bueno, tienen que ocurrir toda una serie de circunstancias que aquí han ocurrido, y he finalmente podido llegar. Así que ya eso es un premio enorme. Y repercusiones, no me ha pasado concretamente con estos libros, pero sí me ha pasado quizás con otros libros, que me ha escrito gente, o se ha contactado gente para contarme que lo había leído, y bueno, eso no tiene precio tampoco, porque la obra, en definitiva, cuando vos la soltás, sigue su camino y es inasible, ¿no? Y de la forma menos pensada te pueden llegar a leer, y eso es lo maravilloso, ¿no? A veces los caminos se van abriendo solitos. Así que son dos formas distintas de acariciarnos el alma y el corazón ante lo que te digo que es una tarea titánica como es editar, ¿no? Y tiene su costado arriesgado y también tiene estas mieles, ¿no? Que hay que saber disfrutar cuando vienen, ¿por qué no? Exactamente, exactamente. Pero bueno, igualmente seguro que esto, como vos decís, es sembrar y no saber hasta dónde pueden llegar a ir las obras, pueden aparecer en otras partes del mundo, es increíble esto también, ¿no? Como vos decís, escribo el libro y de acá en más lo dejo al universo que se encargue, a qué manos va a llegar, a qué personas lo va a leer, ¿no es cierto? Y es una botella tirada al mar, ¿no? Sí, sí. Uno tiene los deseos de que llegue el mensaje correctamente a la persona a la que está destinada. Y bueno, de eso también se hace nuestra carrera, de anhelos, de deseos, de sueños y de imponderables. El destino, la suerte, el azar, son factores que influyen de alguna manera, para bien o para mal, en el curso que siga nuestra obra. Ahora, como te digo, una vez que la soltás al universo, los senderos que la obra pueda seguir, bueno, son un poco fortuitos, así que también nos entregamos a ello y mientras tanto seguimos escribiendo, ¿no? Y seguimos luchando contra el tiempo, de alguna forma, ¿no? Exactamente. Nuestra quimera. Y Maxi, contame ahora, porque por un lado tenés así como la posibilidad de la gente que quiera como para este Día del Amigo, como regalar, como para conocer tus libros, ¿de qué manera lo pueden hacer? Sé que estás haciendo toda una campaña para eso. Sí, lo que se me ocurrió desde mi espacio, desde la revista Siete Artes, que ya hace un par de añitos que nos venimos expandiendo y generando nuevos espacios de intercambio en la plataforma, hace dos años nació la tienda online de libros, en donde todos los escritores que formamos parte de la revista podemos exhibir allí nuestro material, nuestros libros, ¿no? Quienes tenemos la fortuna de poder publicar. Y en formato papel o digital se armó un catálogo bastante amplio, entre los cuales, bueno, por supuesto están incluidos los últimos libros de mi autoría. Y se me ocurrió hacer una promo, esto es a título personal, con mis libros, para el Día del Amigo, ¿no? Para que regalemos lectura, para poder, a ver, estamos atravesando una situación económica muy delicada y no me quiero meter mucho en eso, ya la situación habla de por sí sola, no tengo que venir a aclarar nada al respecto. Y digo, ¿qué posibilidad de poder colaborar como para que regalemos lectura, difundamos cultura, el consumo de la cultura, el consumo del hábito de leer, de tener un libro entre tus manos, un libro de papel, y si te gusta leer en formato digital está todo bien y podés acceder también a su versión en e-book, pero ofrecer libros a precios más accesibles. Entonces digo, vamos a hacer una promo, de manera que si se meten en cualquiera de las redes, que se encuentre la tienda online disponible en Facebook, Twitter o Instagram, lo encuentran como Siete Artes Libros, y allí hay dos promos concretamente a las que pueden acceder para regalar lectura o autorregalarse en el Día del Amigo. Buenísima la idea, buenísima la idea. Ahora me estaba acordando también del otro libro, El Asombro se parece a una fotografía, que nosotros lo estamos tomando como inspiración para nuestras consignas en la radio. Ah, muchas gracias. Y animar a la gente, a nuestros docentes, a que escriban a partir de una de tus fotografías. Sí, vi concretamente uno de los disparadores, una de las consignas de la foto que elegiste, te agradezco, me encantó la foto, porque además tiene múltiples sentidos para cualquier tipo de imagen, pero en esa particularmente, y los comentarios que vi de las oyentes en ese momento, ¡guau!, me encantó, porque disparó la creatividad, eran casi poemas los que escribían al respecto. Bueno, y eso es lo lindo, ¿no?, lo que puede disparar poéticamente, visualmente, una imagen, y cada uno hace su caminito, su propia interpretación de la obra, y eso me parece fantástico, porque además es indispensable y debe ser así, ¿no? Cada espectador de una obra recibe el eco de modo muy íntimo, y hasta justamente jugando, ¿no?, con el título esto de abrir los sentidos, inclusive puede completar muchas perspectivas o miradas, incluso inauditas para el propio creador, ¿no? Ah, mira. Ah, puede también ir por ahí, ¿no? Así que eso me parece maravilloso lo que hiciste. Y este viernes vamos a repetir, vamos a tomar una de sus fotos, es que vamos a elegir, porque la verdad que nuestros oyentes se entusiasman mucho en esta posibilidad justamente de crear, de invitarlos a usar la imaginación, y me parece genial poder tomar así como disparador gente que ha estado en la radio y que ha sido parte de los programas, y la verdad que así aprovechamos estos libros hermosos que nos llegaron, que fue como algo muy especial para mí, hacía mucho que no estaba leyendo, y bueno, he disfrutado muchísimo del libro que te dije anteriormente, esto lo estoy escribiendo mañana, y el libro de fotografía también lo hemos aprovechado en la escuela, porque el taller de fotografía lo llevamos para que las alumnas conocieran y vieran también un libro de fotografía. Sí, te agradezco muchísimo, un libro de fotografía, el asombro se parece a una fotografía que ya tiene su parte 2, su secuela. Me imaginaba. Sí. Sí, que se llama Factotum, Factotum, que bueno, ojalá también pueda llegar allí a la escuela en algún momento, si están entusiasmados con el arte fotográfico, y que es, si querés te cuento un poquito. Sí, 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 contame, contame. Es, a ver, ¿cómo te puedo contar? Entiendo que, en cierto sentido, puede verse como una parte 2 de lo que fue el asombro, se parece a una fotografía. Sí. Y por otro sentido, tiene esta cualidad que lo distingue. Paso a contarte. Sí. Para quienes conocen el asombro, se parece a una fotografía. Fue un proyecto en el cual yo encaré un trabajo de curaduría y de selección y de mejora y de edición de imágenes de mi archivo fotográfico de los últimos 10 años. Yo había incurrido en el arte fotográfico de moda autodidacta, de moda amateur, y había había encarado bueno, un trabajo visual también mixturándolo con el dibujo digital. Me encontré con un archivo que superaba, no sé, las mil imágenes, supongamos. Sí. Entonces, la idea era qué hacer al respecto. Y así es como nacieron las series temáticas que fueron, si mal no recuerdo, 17, 17 series temáticas que formaron parte del asombro. Y allí quedó quedó en este tesoro encontrado del archivo quedó material descartado. Entonces, pero no por mala calidad, sino porque no, no, qué sé yo, no cuadraba dentro del proyecto, un proyecto de editar imágenes en papel, ilustración, a color, con tapa dura, como vos sabés que tiene el libro, bueno, una cosa muy artesanal, también tiene que tener, ¿no?, un límite, no podés hacer un libro de 500, 600 páginas, como 500 páginas, como tiene la prosa poética de esto lo estoy escribiendo mañana. Es otro enfoque, ¿no? Sí. Entonces, digamos, tenés que achicarte un poquito, descartar material, y bueno, no prolongarlo mucho más. Eran esas series y quedó material afuera. Digo, ¿qué hago con este material afuera? Bueno, todo lo que yo rescaté, ya te digo, de la etapa 2011, 2021, esa década, más del material nuevo que produje durante el año pasado en fotografía, en 2022, que fue muchísimo, ahí encontré la columna vertebral de un nuevo libro. y encontré el disparador visual y el contexto, ¿no? Haciendo analogía con el título de tu programa, el contexto, digamos, conceptual que no me cuadraba para el otro libro. Y salieron siete nuevas series. Vos viste que las series están prologadas por un título, justamente, y el título dice mucho, ¿no? Es como cuando encarás una serie poética, el título, bueno, después adentro tenés que, tienen las imágenes que consonar con lo que dice ese título. Y me encantó, me encantó, fue una revelación, y además pude jugar a diferencia Factotum de lo que es el asombro. Factotum tiene mucho texto, que el asombro casi no tiene texto, hay unas pequeñas palabras introductorias mías acerca de lo que es el arte fotográfico y pum, las imágenes que hablan por sí solas. Bueno, aquí hay mucho texto, hay mucho texto en donde hablo acerca de los procesos creativos a la hora de tomar una fotografía y los caminos divergentes que nos toca encarar como creadores, hay mucho texto de mi parte. Y hay también un linkeo con el libro, con el asombro, y hay también, digamos, un abrir de par en par las puertas de lo que es la cocina creativa, el detrás de escena, ¿no? Cómo surge el asombro y cómo de allí paso a Factotum y el sentido de la palabra Factotum que atraviesa todo el libro, ¿no? Que tomando, por supuesto, las licencias creativas de mi querido Charles Bukowski, ¿no? De su libro Factotum, pero no, nada que ver. Es en este caso aquel hacedor creativo de que se pone de que se pone el overall, ¿no? Se coloca las ropas de un creador todoterreno porque tiene que hacer absolutamente todo y también es parte de nuestro oficio como artistas autogestivos, ¿no? Tenemos que encararlo multidisciplinar y estar en muchos lugares a la vez. Así que, así fue como encaré entre, te diría, los meses de diciembre del año pasado cuando el asombro estaba culminando y mayo de este año otro proceso de revisión sobre el archivo y, bueno, encontré fotos magníficas que no podían quedar afuera, tenían que mostrarse, así que son una mirada bastante paralela a mi mundo, a mis obsesiones, digo, paralela a lo que pudiste ver en el asombro y es muy interesante el viaje, muy interesante y lo que tiene también a diferencia del asombro que por ahí lo distingue es que tienen mucho más peso también lo que son los dibujos digitales de manera que vas a ver que la estética es otra en algunos puntos es mucho más arriesgada, mucho más abstracta, es muy interesante, por eso te digo, en parte es como una hermanita sucedánea y en parte tiene su identidad muy fuerte y muy distinta en cuanto a lo que es el juego con los colores, con las geometrías, me gustó el riesgo en ese sentido porque no solamente colocar material que quedó afuera, no es darle una impronta conceptual, una impronta estética y claramente me gusta porque me parece un trabajo superador, inclusive cuando yo pensé en un segundo libro de fotos pensé en algo mucho más minimalista y como siempre me pasa la ambición en el buen sentido de la palabra ambición, en el hecho de mostrar la mejor versión de voz como ser creativo me terminó superando porque terminé encontrando imágenes y encontrando la forma de mostrarlas y al momento de terminar la primera maqueta del libro me encontré con un libro de 360 páginas que supera supera a lo que es el asombro así que bueno nada están allí esas imágenes para soltarlas al mundo y no demorarlo más así que muy contento y por supuesto con la gente de gráfica 1250 que me acompañó en aquella aventura y lo hace aquí también ¿está disponible Maxi? Mirá va a estar disponible en el mes de agosto en la primera semana de agosto ya va a llegar y lo vamos a hacer de la misma manera que hicimos con el asombro va a ser una tirada super limitada porque ya te digo es un libro conceptualmente lo que yo llamo libro de autor con una artesanía total páginas en calidad de ilustración a todo color tapa dura bueno una belleza así que y después se va a hacer a pedido por supuesto se va a hacer a pedido y salimos con una tiradita muy limitada que va a estar en la tienda online de de siete artes como te comentaba recién y en algunos selectos lugares de aquí de la ciudad de la plata bueno la verdad que siempre me gusta porque hablando con vos es como que uno se contagia y quiere hacer también la verdad que sos incansable Maxi gracias te agradezco Leti y mira el músculo creativo no para la máquina de escribir yo alguna vez te dije en alguna entrevista que hablamos recuerdo una frase mía que te dije que los seres humanos éramos inconscientes máquinas de narrar ¿no? y tenemos esa necesidad a mí en lo personal a veces a veces me lo cuestiono y tengo es bastante existencialista esto pero tengo diálogos ¿no? conmigo conmigo ¿no? uno cuando cuando se mira al espejo y y piensa ¿no? qué está haciendo con su propia carrera a veces pienso que debería parar a veces pienso que que llevo cuatro o cinco años editando sin cesar a un modo bastante virginoso pero qué sé yo de alguna manera siempre siempre aparece alguna lucecita siempre este germina la semilla ¿no? eso que vos recién contabas de 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 sembrar y cosechar y bueno y los caminos creativos van apareciendo de alguna manera de alguna manera siento que Factotum completa un ciclo en cuanto en cuanto a mi abordaje al arte fotográfico que que había que había quedado abierto era un círculo que había quedado abierto y que y que realmente digamos cuando vos visionás y eso es interesante también porque a veces los proyectos viste por ahí se agotan y también está también está bien equivocarse y errar el camino y decir no vamos vamos por otro lado barajamos de cero en lo personal mis inquietudes como vos conocés son muy amplias y tengo tengo la fortuna he tenido la suerte de poder editar en papel y se me han dado una serie de circunstancias en mi trayectoria artística en los últimos años que me han posibilitado autogestionarme estos proyectos como por ejemplo encontrarse con gente muy valiosa como son las tres editoriales que me ha tocado trabajar aquí en la ciudad de La Plata y que me han apoyado completamente y eso es un espaldarazo enorme pero en la inquietud esa que yo permanentemente cultivo en la curiosidad que vos destacás en mí te agradezco en el sentido de superación constante en nunca quedarse en la zona de confort y en rebasar límites permanentemente y seguir buscando aquello que te motive comunicar si a mí el día que no me motive comunicar viste me quedo mirando la tele pero de alguna manera tengo algo que me motiva y que me impulsa y que es indetenible a seguir escribiendo ¿no? a seguir comunicando aquello que me conmueve y construyendo sentidos a través del arte y lo puede ser puede ser a través de la escritura ensayística y tengo la revista y puede ser a través de la poesía y tengo el libro de prosa poética o el blog que te acabo de comentar son distintos caminos uno va abriendo ese abanico por supuesto influye todas las las apetencias que tenga y en el caso de la fotografía bueno mi mi inquietud mi obsesión te diría se convirtió en los últimos dos años ver qué hacía con este archivo fotográfico y siento que el ciclo sí culminó en este sentido y luego veré hacia dónde me lleva o si duerme unos años el sueño de los justos y después pero era necesario factotum porque había mucho material allí y había una mirada sobre el mundo había hay en factotum por ejemplo abundo un cachitito más si tengo tiempo porque no creo que por ahí no fui lo suficientemente detallista en ese sentido son siete series las primeras a ver si no me falla la memoria las primeras tres son con dibujos digitales ¿no? que tienen tienen títulos distintos tienen títulos distintos estoy tratando de que no me falle la memoria que no me suele pasar pero me está fallando en este momento por ejemplo hay un título que se llama todo es energía a nuestro alrededor maravilloso ¿no? todo se está moviendo entonces hay una mirada este intervenida este de 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 a veces ocurren hallazgos trucos fotográficos efectos cuando vos sacas una foto es muy difícil explicarlo por acá por radio pero técnicamente ¿no? este y bueno y a veces también es que haces con eso entonces a mí me gusta muchísimo jugar con lo abstracto jugar con la geometría jugar con lo que puede proyectar una sombra y que vos te preguntes o un primer plano ¿qué es esto? ¿qué me está mostrando? ¿no? este entonces eso me parece maravilloso y después hay por ejemplo luego de las tres primeras series que tienen su motivo ¿no? porque están vertebradas en tres no solamente para diversificar la cantidad del material sino el sentido que cada serie tiene pero no quiero adelantar mucho porque si no estoy contando el libro y después hay una cuarta serie que es de fotografías de interiores este y eso me parece maravilloso con lo que te podés encontrar arquitectónicamente ¿no? sí en un interior de lo que sea hay interiores qué sé yo de lugares públicos un bar un restaurante un museo mi propia casa y otros lugares que no están explícitos pero en el hallazgo oportuno aparecen cuestiones maravillosas en donde incide la luz ni más ni menos y después hay otras tres series que vienen a ser la segunda parte del libro que es algo que me encanta explorar que son los paisajes entonces hay una serie que me encanta y el título que elegí que se llama mi alma en la piel de aquellas postales que es la playa son son imágenes de de arena de cielo y de mar por la costa atlántica después hay otra hay otra hay otra serie que se llama obra en años luz que son cielos también capturados en 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 distintos tiempos y lugares y lo que hice a diferencia de del asombro en donde cada imagen si mal no recuerdo es cronológica y tienen el epígrafe fecha y lugar en donde fue tomada en cada página aquí en factotum es mucho más azaroso el recorrido y de alguna manera se van hilando como eslabones de una cadena instintivamente una imagen me fue llevando hacia la otra ya vas a ver si tenés la oportunidad de ver el libro que el recorrido es más visual en ese sentido porque pareciera que una imagen como te digo antecede o precede a la siguiente y y en realidad no son consecutivas en la cronología y eso es lo maravilloso y me tomé ese trabajo porque encontré en la consonancia de cada imagen un cuentito un relato que se iba haciendo solo entonces al final del libro en los créditos vos tenés serie por serie donde fue tomada cada fotografía y hay una hay una serie que me encanta por ejemplo que se llama el misterio que inspira mi curiosidad hablando de bueno de justamente de lo que hablábamos ahí está el artista expresando su propia curiosidad inagotable y el misterio que la inspira y en ese caso es una serie que es de bosques entonces bueno tiene una tiene una belleza esos esos verdes interminables captados en 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 momentos y en etapas hay bosques en invierno en verano en la costa atlántica que se yo donde fuere y hay mucha belleza también allí para descubrir así que bueno ahí es un poquitito lo que te cuento de lo que va Factotum bueno lo interesante también es escucharte imaginarte cómo podría ser la foto escuchándote nada más Maxi me venía las imágenes vos sabés que encontré dentro de tu libro una me parece que como para para cerrar que dice así mira alma mía súplica incomprendida dispersa mis ataduras ayúdame a salir de la armadura la palabra no engaña si estás dispuesta a devorar un último suspiro quién lo habrá escrito quién lo habrá escrito no sé es todo lo que estabas diciendo vos a veces a veces no me reconozco bueno te agradezco me avergüenza un poco gracias Leti has elegido si mal no recuerdo esa es la prosa que cierra cierra una de las series ¿te acordás cuál? justo cerré el libro ah justo cerré el libro porque leí después seguí al hilo rojo a ver porque estaba la sí entonces es la número 13 que es espejo viviente de una realidad alternativa sí sí exactamente ahí ahí la memoria no traicionó porque lo escribiste vos porque lo escribí yo sí exactamente espejo viviente de realidad alternativa exactamente espejo viviente sí tiene tiene un destinatario este muy explícito esa prosa que elegiste así que bueno si está escuchando ¿por qué no? ¿por qué no? ¿por qué no? Maxi ya quiero el libro ya ya quiero Factotum Factotum sí 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 obviamente porque más que nada porque además de la foto me decís que hay escritos así que es la combinación perfecta sí claro hay un largo prólogo de parte mía luego hay un comentario preliminar este digamos el prólogo viene digamos a hacer un lazo con el asombro luego el comentario preliminar explica a a los lectores con qué se van a encontrar en las siete series que se encadenan a continuación y por qué están organizadas de esa forma este y el epílogo es una suerte de de reflexión muy profunda acerca de de esto que nos mueve en en la en la sed y el apetito constante este que no es vampírica ¿no? ni se arrastra secularmente o quizás sí como hablábamos al comienzo es 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 el hambre que nos mueve ¿no? este a seguir haciendo caminos en el arte en la en la creatividad y y en el en el contagiar esto que que nos inspira eh en en comunicar aquello que estéticamente conmueve nuestra mirada como es como lo es a través del arte fotográfico Leti Maxi la verdad que te agradezco un montón me encanta charlar con vos eh podríamos hacer casi que te diría un viernes por mes un texto especial porque eh siempre me 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 quedo muy conmovida de de las charlas con vos eh así que siempre te digo lo mismo que sigas que no pares gracias bueno es la intención es la intención gracias este gracias por el empujoncito y para mí sería un placer este poder hablar contigo cada vez que que tenemos la chance y y y los proyectos siguen apareciendo te te llamo y te cuento porque sé que es genuino tu tu interés eh tu entusiasmo también me contagia y uno ya en determinado momento y habiendo transitado eh tanto tiempo por estos lugares ya sabe a quién recurrir no porque uno quiere que lo traten bien y quiere sentirse cómodo y yo sé que se van a dar estas charlas que a mí me dejan también llena el alma este y yo sé que es recíproco y me lo acabas de decir este así que por supuesto que me encanta estar acá con vos y por supuesto que cuando ni bien esté factotum en 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 formato físico editado por la gente de gráfica 1250 se irá para allí bueno hacia tus manos lo quiero y quiero quiero agradecer una cosa en factotum agradezco quiero agradecer a dos personas en particular tres eh factotum está dedicado a la memoria de donato orlando de agostino es eh una 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 persona que eh no llegué a conocer en vida pero que por esas cosas del destino eh la obra hablando de obra la la obra literaria que él dejó este llegó a mis manos también por 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 el azar por los ángeles que se yo este y me conmovió profundamente en ese momento en que yo estaba culminando con con el armado de este libro y no pude más que dedicárselo eh a él y a su compañera de vida Laura Mariani y por otra parte en los créditos hay dos dos personas muy especiales que no quiero olvidarme de agradecer casi casi me ocurre mira este a último momento me acordé y tuvieron asistencia indispensable en en poner el ojo en algunas fotos que están incluidas en el libro y en ayudarme con la edición que son Jimena Coltrinari y Carlos Zavalle a ellos dos gracias porque muchas de las fotos o algunas de las fotos que están incluidas en el libro cuentan con su participación eh eso no quiero olvidarme de decirlo buenísimo si siempre es importante agradecer a quienes nos acompañan a quienes nos inspiran ¿no? absolutamente por supuesto las musas ¿qué sería de nosotros creadores sin las musas? sin las musas exactamente te mando un saludo y un abrazo grande y bueno ojalá que que sigamos en contacto y que sigas como te digo en este camino tan tan interesante de no parar de crear de 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 contagiar y de entusiasmar también y de demostrar y de mostrar todas las cosas hermosísimas que haces con la palabra con la imagen así que y escucharte también es un placer para mí también Leti te agradezco para mí escucharte también es un placer gracias por invitarme a tu programa haces algo maravilloso en contextos gracias por darnos esta voz y este tiempo de oro para estas entrevistas hermosas en donde uno puede charlar largo y tendido acerca de aquello que nos moviliza que nos apasiona que nos conmueve así que gracias nuevamente te mando un enorme abrazo a vos a tu audiencia y gracias nos estamos viendo encontrando muy prontito saludos chau 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 chau